Hola gente, ¿cómo están? Hoy día les quiero compartir cinco formas en las que pueden comenzar a componer una canción utilizando distintos recursos de la música, distintos elementos de la música y espero que este vídeo les sirva como una introducción a otros vídeos que voy a hacer a futuro en los cuales voy a profundizar un poco más en cómo trabajar cada uno de esos elementos, cada uno de esos aspectos de la música. Así que si es que no saben cómo componer una canción, este vídeo les va a servir para tener una referencia, una idea de desde dónde pueden partir. Así que acá les van las cinco maneras. La primera manera, que creo que es la más común, es con la que más me he encontrado y que más suele utilizar la gente que no sabe nada de teoría musical, es comenzar con la letra. Puedes escribir una letra, puede ser un poema, puede rimar, puede no rimar, puede haber salido de una improvisación, de un freestyle, puede haberlo escrito en papel, no hay reglas, ya, no hay una obligación de que la música, sus canciones tengan cierta cantidad de sílabas, o que tenga rimas, o que las rimas tengan que ser así o asá, puede ser una prosa, puede ser lo que sea, ok. Hay estilos, hay géneros que sí tienen condiciones con respecto a eso, pero una canción en el sentido general de la palabra canción, una música, es libre de tener la letra que ustedes quieran, pueden repetir todo lo que quieran, pueden rimar como quieran, pueden no rimar si no quieren, eso se puede ir trabajando después. Primer paso, tener una letra y luego esa letra le van colgando acordes, la van melodizando, etcétera, etcétera, etcétera. Para abordar esta forma de composición, ya tengo un vídeo donde les explico cómo transformar su letra a canción. Sin embargo, una vez que haga los vídeos de las siguientes maneras que explico en este vídeo, van a tener una forma mucho más clara de cómo abordar ese ejercicio, que de todas formas ya puede que les sirva si es que saben tocar algún instrumento o si es que ya tienen algo de práctica musical, así que les recomiendo verlo. Todos los vídeos necesarios se los voy a dejar aquí en la descripción. La segunda forma de abordar el proceso de composición es creando una melodía. ¿Qué es una melodía? Es esa sección de la música que uno reconoce porque se va moviendo, es una línea melódica que se va moviendo. Por ejemplo, esto. Estos son melodías. Instrumentos que hacen melodías. Un violín, por ejemplo. Una flauta. Cuando la guitarra hace solos, está haciendo melodías. Una trompeta. Las voces hacen melodías. Que es básicamente una nota que se va moviendo hacia arriba, hacia abajo y va bailando y se puede ir repitiendo. Es básicamente eso. Ese movimiento que reconocemos y que se destaca muy bien y que lo pueden cantar, lo pueden tararear. El recurso de la melodía se puede trabajar y entrenar tocando escalas. Entonces, si es que no tienes ningún instrumento, te recomiendo instalar una aplicación de piano como Perfect Piano en tu teléfono. Y si tienes algún instrumento, te recomiendo estudiar las escalas. Practicar hacia arriba, hacia abajo y de repente ir mutando, subo, bajo y de repente voy saltando notas y voy variando velocidades y así. Ya tengo un video donde les explico cómo improvisar melodías utilizando este recurso de las escalas. Así que se los dejo aquí en la descripción. Y les recuerdo que ya cuando se meten en el mundo de las notas, es muy importante que aprendan el concepto de tonalidad. Para el cual también tengo un video muy explicativo. Se los dejo acá. De todas formas, después voy a hacer otro video explicándolo aún más a fondo. Lo importante es que se memoricen distintas tonalidades para que puedan tocar en distintas escalas y vayan utilizando distintas notas. El ejercicio básico es subir la escala, bajar la escala, dominarla en el instrumento que tengan, en la aplicación de piano. Y luego liberarse un poco de esa estructura y comenzar a jugar y hacerlo un poco más libre, más lúdico, más rápido, más lento, saltar. Irse moviendo para ir creando melodías. Una vez que ya encuentran una melodía, les pueden empezar a colocar acordes, de lo cual vamos a hablar en un rato más. La tercera forma de comenzar una composición es mezclando estas dos primeras formas. O sea, tener una letra y colocarle una melodía o tener una letra con melodía. Hay composiciones que tienen letra pero no necesariamente tienen melodía. Puede ser un recitado, puede ser freestyle, rap. Que son músicas que no necesariamente tienen una melodía, aunque muchas veces sí las tienen. Y a veces la tienen y otras veces no la tienen. Y a veces son un híbrido entre que la tienen y no la tienen. Pero hay muchas otras músicas que son derechamente melodía cantada con letra. Entonces la forma de abordar esto desde un principio es practicar las escalas con un instrumento. Por ejemplo, la aplicación de piano. E irle colocando las palabras que ya escribiste o ir improvisando palabras. Y así a cada nota le otorgas una sílaba. Y vas, y vas, y vas inventando la letra de tu canción. Esa es una forma. Mientras más lo practiques, más fácil se te va a hacer y luego vas a poder incluso improvisar melodías sin la necesidad de recurrir al teclado. Para esto también tengo un video donde les enseño un ejercicio para aprender a entonar y aprender a entrenar su oído. Para que se les haga más fácil improvisar y entonar melodías por su propia cuenta. Les recomiendo ese ejercicio antes de lanzarse a jugar con distintas tonalidades y todo. Si es que todavía no son capaces de afinar o entonar muy bien o no sienten tanta confianza con esa capacidad. De la misma forma que en el segundo método en el que desarrollan música a partir de una melodía. En este caso una melodía improvisada creada por ustedes. La letra con melodía también va a requerir que luego quizás le quieras colocar acordes. En la mayoría de los casos sí. Vas a querer colocarle acordes que es lo que vamos a explicar ahora. La cuarta forma de abordar una composición desde cero es mediante acordes. Como dijimos la melodía es esta partícula, esta nota que va subiendo, se va moviendo, sube, baja, baila, se pega salto. Podríamos llamarle una nota que se va moviendo. A pesar de que puedes tener varias melodías al mismo tiempo que son una nota y otra nota y otra nota que se van todas moviendo. En rigor los acordes que son los que definen lo que llamamos armonía son varias notas tocadas al mismo tiempo. Por ejemplo, eso es un acorde. Ya teníamos la melodía que es una nota que va bailando. Aquí tenemos el acorde. Que son varias notas tocadas al mismo tiempo. En rigor el acorde básico, los acordes más básicos, los mayores, menores y otros se reducen a tres notas distintas. Entonces, para no complejizar tanto, pueden hacer ejercicios en los que vayan tocando tres notas. Ir buscando más o menos armonías que les gusten. Armonías que les convenzan. Eso, ir buscando esas armonías, esos acordes que más o menos les suenen. Nuevamente les recuerdo que vayan a ver el video de tonalidad que les va a servir mucho para entender cómo armar nuevos acordes utilizando todas las notas como otro recurso. Mientras mejor entiendan el concepto de tonalidad, más fácil se les va a hacer utilizar acordes que funcionen unos bien con otros. Que ya es una materia un poco más compleja que crear melodías conociendo la escala. Y van a poder mezclar más notas y no solo tres, cuatro, cinco, todas las que quieran. Por último, la quinta forma que les voy a compartir para que puedan comenzar su propia composición es comenzar desde el ritmo. En rigor, todo tiene ritmo. Tanto una melodía tiene ritmo, como la velocidad a la que cambian los acordes tiene ritmo, como la palabra tiene ritmo. Pero me estoy refiriendo puntualmente a iniciar desde la parte percusiva. Para eso es importante que tenga muy claro el beat o el pulso. Y sobre eso ir creando un ritmo. Les dejé un ejercicio muy importante que todos tienen que dominar. Si es que quieren comenzar a hacer música, que es aprender a llevar el beat. Les dejo acá el video y les dejo también nuevamente el enlace en la descripción. Y una vez que ya tienen desarrollada esa sensación rítmica, están acostumbrados a llevar un pulso, pueden comenzar a jugar con eso. Y pueden comenzar desde ese ritmo. Y mantener esa base rítmica, la graban con su teléfono o lo que sea, y luego encima de eso le van colocando acordes o van cantando encima. Es muy importante para el ritmo, sobre todo si están empezando la repetición. Encuentren un patrón y lo van repitiendo, reiterativamente, reiteradamente. Lo que sea, lo que se les ocurra. Bien, ya entendiendo estas cinco formas distintas, se les pueden ocurrir más. Hay timbres, hay atmósferas, hay muchas otras formas. Pero esas son las más básicas de entender, las más fáciles de entender, las más fáciles de abordarse, que están recién empezando. Y es cosa de que comiencen a ir creando capas. Entonces es que yo decido crear una composición desde los acordes. Puedo tener simplemente dos acordes, pero les voy a dar un ritmo. Y ahí tengo una segunda capa. Acordes más ritmo. Y una vez que domino eso, o que lo grabo, puedo comenzar a crear melodías encima. Tercera capa. Perfecto. Una cuarta capa de letra. No afiné bien la canción, pero la pude ir melodizando gracias a que iba llevando una melodía encima. Después eso lo puedo grabar y lo puedo ir corrigiendo y revisando y todo eso. Así que comienzo directamente desde la melodía. Me coloco los acordes encima. Y así. Eso. Espero que les sirva este video para comenzar, para entender un poco más o menos las partes, las secciones que tiene una composición que la pueden abordar desde cualquiera de estas partes para comenzar a crear. Les recomiendo mucho recurrir a su teléfono para grabar. Si tienen dos teléfonos mejor, porque pueden ir grabando por capas. Hay una aplicación muy buena también que se llama BandLab, que les permite ir grabando estas capas. Pueden grabar un ritmo, después grabar los acordes, después grabar la melodía. O primero la melodía, después los acordes, como quieran. Y para mezclar muy bien acordes y melodías, les recomiendo mucho, nuevamente y reitero para siempre, que vean el video de tonalidad. Y que esperen los videos siguientes donde voy a explicar cada una de estas formas, cada uno de estos métodos de forma individual. Eso. Espero que les sirva mucho el video. Nos vemos por ahí y creen mucho. Cualquier duda la dejan escribida. Nos vemos.